Y en los deportes, el Atlético de San Luis se llevó el Clásico de Centro tras vencer 1-0 a Querétaro en el Estadio Corregidor. En un encuentro muy disputado y ríspido por momentos con solitario gol del argentino Nicolás Ibáñez, Atlético de San Luis se llevó el triunfo ante Querétaro en el Clásico de la 57. El equipo potosino se puso en ventaja tras un potente remate del goleador rojiblanco luego de un centro por la banda izquierda del juvenil Diego Hernández, esto a los 15 minutos de juego. El equipo queretano tuvo llegada hasta el arco rival, pero las imprecisiones en el último pase y la falta de definición lo dejaron en blanco. La baja de su artillero Ariel Nogualpán pesó en la zona final. A pesar de que se limitó la venta de boletos a aficionados potosinos, sí hubo quienes disfrutaron la victoria en el estadio, regresando satisfechos a casa luego de haber ganado el Clásico. Con este resultado, los potosinos accedieron al sexto lugar de la tabla general y golando en 12 unidades a su rival en turno. Por su parte, Querétaro se mantiene en la quinta posición. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni.